Vale chicos, fijaros ahora que es hoy por la mañana Las 3 y 40 de la mañana Y es que hoy nos hemos despertado a las 3 Como estáis viendo en pantalla las alarmas Porque hoy vamos a hacer un día diferente Vamos a trabajar en la frutería como hemos trabajado últimamente en el reto Que por cierto estamos en el día 15 Sobriendo 30 días con un solo céntimo, empezando con un céntimo Y teniendo que convertirlo no solo en un mes de experiencia Sino también con el dinero de vuelta para poder volver a España Y hoy vamos a trabajar en la frutería Pero una vez de una forma distinta Ya que vamos a hacer el horario que hace Manuel todos los días Manuel es el jefe de la frutería, ya lo conocéis en el canal Y siempre cuando hemos hablado con él nos dice No, no, pero si yo me despierto a las 3 de la mañana Para ir a las 4 a la central Y hemos dicho, ¿sabes qué? Hoy vamos a vivir la experiencia distinta Vamos a acompañarte desde el principio Para ver cómo coge esos proveedores desde el mayorista Desde el principio de la cadena Hasta cómo lo lleva luego a la frutería y cómo lo repartimos En este reto el objetivo es también enseñaros Cómo es la vida real de la gente aquí en México Y yo creo que la mejor forma de enseñar la realidad es viviendo su vida Así que nada, vamos yendo a la central Estamos aquí a la central de Abastos Que estuvimos ayer Y lo que va a tocar hoy va a ser Ir a comprar un poquito de fruta Hace un periodo de la hostia Pero es lo que toca Vamos allá Probablemente estemos ante uno de los vídeos Que más ilusión tenía de hacer durante este reto Hoy, como habéis visto Nos hemos despertado a las 3 de la mañana Porque nos toca ir a un lugar Que pasa absolutamente de todo ¡Pero bueno! Mira quién se despertó pronto por la mañana, chaval ¿Te pensabas que no éramos capaces De despertarnos a las 3 de la mañana? Sí Hemos sido, hemos sido capaces O sea que Manuel A esta hora te he despertado todos los días, ¿eh? Este es tu día a día Porque de tiempo, si no No da tiempo Pues sí que hay vida después de la mañana, ¿eh? Esto está lleno El lugar se llama central de Abastos Y es literalmente el mercado de mayoristas más grande del mundo La superficie es de más de 3.200 hectáreas Y obviamente no nos va a dar tiempo a conocer todo Pero por suerte tenemos que acompañar a Manuel En la frutería Y esto es un recorrido y una tarea que él tiene que hacer a diario Ir a buscar proveedores de la fruta que él compra cada día Buscar los mejores precios Y sobre todo cargarlos en los famosos diablos Vale, chicos Esta persona que viene es el diablero El diablero de Manuel Es la persona que le está ayudando a llevar toda la carga que tiene él Y todo el pedido que va a hacer ¿Cómo estás, tío? Nosotros venimos con Manuel también A acompañarle Aguas con la fruta, madre mía El buen ritmo Es increíble O sea, la cantidad de movimiento, energía y vida que hay por la mañana Es una cosa locura A ver, tienes al tío A las 4 de la mañana Reventándose el lomo a fuerza O sea Madre mía, bro Debe acabar a las 6 de la mañana ya para dormirse Tal cual Tiene un cinturón de lastre Hola, tal cual Lleva un cinturón literalmente de los de hacer peso muerto y sentadilla Me parece que tiene bastante sentido Yo haría algo similar si trabajara de lo mismo Estos diablos básicamente se les llama así Porque son carros muy grandes Y se les llama con ese nombre de diablo Precisamente por esa forma que tienen los cuernos Y obviamente ya me conocéis Si veo una actividad en la cual puede que sea una gran experiencia vivirla Siempre me quiero lanzar Así que decidí pedirle al diablero si podía cargar con alguno de estos diablos Pero bueno chicos Vinimos a México hace 14, 15 días Con el objetivo de vivir experiencias y comprobar trabajos Y sin duda el objetivo está siendo cumplido Paramos aquí Ahí va O sea, llevas ya 3 años trabajando con Manuel Llevas 3 años de diablero 3 años de diablero nada más ¿Y qué es lo que más duro te parece el trabajo? No, subir las escaleras Subir las escaleras, ¿verdad? Al final Este es el final del todo Esto está subterráneo Para subir al parking donde tiene la camioneta Manuela Hay que subir unas cacho escaleras A todo esto el diablero Por una hora de trabajo Que es una hora que ya estáis viendo Es una hora que te revienta la salud Más escaleras Subir las escaleras Manuela va a pagar 300 pesos Lo cual es el salario de un día entero aquí en México Pero lo he dicho Habría que ver cuántos de nosotros Realmente aceptaríamos este trabajo Y con ese desgaste físico Subando a mares Con un cinturón para el lumbar O sea, imagínate De la que hablar con él Me dice Cada bolsa de cebolla 40 kilos Es decir Va a levantarse como unos 300, 400, 450 kilos O sea, unos 500 kilos ¿No? Más o menos que des Cuando se pone lleno Cuando se pone lleno Y nosotros vamos a intentar cargarle la cuesta La técnica, eh Joder Menudo arte, chaval Sí, señor Vamos, eh, chicos Y todo esto por vosotros A fuego, cabrón A las 4 de la mañana Que viene entra esto, chavales Solo quiero aprovechar para decir Que suscribáisos al canal Porque este mes Voy a donar 2 céntimos Por cada suscriptor Y se lo vamos a dar a la gente Que lo necesita en México Para apoyar A lo que podamos A la ciudad Madre mía, chaval Mira cómo lo va bajando Ni de coña Si lo baja Hay que echarse a correr, literal 4 y 19 4 y 19 de la mañana Ven aquí toda la central de agastos A las 4 y 20 de la mañana Y ponte a cargar un diablo de 400 kilos Que te meto Te juro que mi trabajo De duraría Lo que dura un carro Este hombre Este hombre no está bien, tío No está bien No está bien de la cabeza Imposible Imposible Me llamo Isabel Encantado ¿Cómo te llamas? Guillermina Guillermina ¿Y tú trabajas aquí desde qué hora? Desde las 4 Desde las 4 de la mañana ¿Cuántos años tienes? 20 20 como yo Aquí tenemos a Guillermina trabajando ¿Y qué es lo que haces tú en papayas? En papayas ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Llevo 2 apenas ¿2 años apenas? Qué locura ¿Hasta qué hora te quedas trabajando? Hasta la 1 o 2 Dependiendo de qué tal estés Joder, ahí tienes a Guillermina Una currante, eh A ver cuántas chicas que están viendo esto Con la edad de Guillermina Vienen a estas horas a trabajar Joder, muy bien Enhorabuena, de verdad, de corazón Gracias Muy bien Os juro que no he entrenado Pero vamos Esto va a entrar como si fuera un entrenamiento ¿Me ves capaz o no me ves capaz de hacer esto? Sí ¿Sí me ves capaz? Ah, wow, pues tengo la motivación que necesitaba Ahí Sale, bonito Cuando te entiendes la mano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, Lulú! ¡Ale! ¡Ale, papo! ¡Uh! ¡Pille la rueda! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Seguimos! Me ponen trabas encima del camino Pero no nos van a tirar Hemos cumplido el objetivo ¡Ven, cabo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Cabrón! Tengo que admitir que me desperté con tanta energía Y me desgasté tanto físicamente con los diablos Que a las 9 de la mañana Como veis en el vídeo Estaba prácticamente reventado Le pedí un momento, por favor Cuando estábamos haciendo una entrega de alimentos Y se me podía quedar detrás tumbado Simplemente para relajarme un poco En el viaje de vuelta Y literalmente me quedé desmayado Durante 30 minutos Del cansancio que tenía Pero bueno No todo es descansar También tocaba trabajar Por eso estábamos allí Así que a la media hora me levanté Y me puse a limpiar fruta Y hacer las diferentes tareas Que me los mandaba Ale Vale, lo que habéis visto chicos Ha sido a mí Trabajando de día Velo por un día Hace una experiencia increíble Si me planteara realmente Como la vida real de verdad De verdad No estaría cambiando Constantemente de trabajo Y si mi objetivo fuera Prosperar a nivel de emprendimiento Lo máximo posible Seguramente me quedaría En un trabajo Que me pareciera realmente cómodo Y en los tiempos libres Dedicarle mucho tiempo De una forma paciente A un proyecto en concreto ¿Qué pasa? Como estoy haciendo el reto Como quiero hacer entretenido Como quiero daros más mensajes Que no simplemente El hecho de emprender Pues pruebo diferentes trabajos Quiero dejar eso ahí claro Porque seamos sinceros La realidad realmente No sería esta Si yo estuviera emprendiendo De verdad Como me tocó hacer en bachillerato Cuando empecé el canal de YouTube O como cuando Con los cuatro emprendedores Que al final estás haciendo Solo una cosa Que te da de comer Y otra cosa Que es tu proyecto Y tu pasión Y un proyecto de una pasión No se crea en un mes No se crea en una semana Se crea en 3, 4, 5 meses En un medio plazo En un largo plazo Quiero dejar eso claro Porque es súper importante Tener la mentalidad No como yo De estar un día sí Un día no a mil cosas Sino plantearte un poco Darle caña Y estar en el medio En el largo plazo Ahí es cuando vas a conseguir resultados Así que vamos a descargar Y vamos a trabajar por la mañana Cambian cosas para hacer Y hay un dinero que toca ganar Vamos Chicos llega el momento Favorito del día de Sergio Que es por supuesto Comer Voy a comer esto Tacos de pollo asado Por favor Enfocad esto Han comprado los chicos De la frutería para comer De verdad No sé es lo que agradezco Cada comida O sea cada momento Que te decía que pasa Cada día que pasa el reto Tomas cada café Cada comida Cada bocado Y hoy vamos a disfrutar Un día más De este placer Con los chicos Y preparando y cogiendo Las fuerzas Porque esta tarde Es el día nacional hoy de México Y como sabéis Hace dos días o tres Compramos productos Que fue un fracaso No conseguimos vender casi nada Va a tocar salir a la calle Exponerse Intentar vender algo Aunque sea recuperar la inversión Vamos a coger energía Y nos preparamos para esta tarde Que se vienen curvas Vale chicos Me han pagado ya la paga de hoy Hoy han sido 100 pesos más de lo normal Porque hemos estado Literalmente desde las 4 de la mañana Hasta ahora Muy guapa la moto Pero no puedo hablar con mi gente Son las 2 y 11 del mediodía Obviamente no hemos trabajado hasta las 2 y 11 Hemos comido las últimas hora y cuarto Entonces hemos trabajado hasta la 1 Pero hemos empezado a las 4 de la mañana Y aparte montando el diablero Y etc Entonces el apagado ya ha sido de 400 pesos Muy contentos La verdad Muy muy guay Me ha pasado genial Ya habéis visto el vídeo Vamos a volver a otra vez al hostal Que tenemos que hacer el check out en nada Porque no vamos a pagar otra noche más aquí Ya os contaremos después Donde vamos a dormir hoy Vamos a aprovechar a dormir un poco A descansar Porque como me habéis visto Me estaba durmiendo por los sitios Me dormí hasta la furgoneta Media hora rápidamente Me he desvelado Y cogemos fuerza para lo que viene esta tarde Que ya sabéis que toca vender Esos productos que compramos el lunes No me apetece nada Pero es lo que toca Cuando tú emprendes Pasan estas cosas Así que subimos al marcador Los 400 pesos Y seguimos avanzando en el reto ¿Te parece que digamos un hasta pronto? En vez de un adiós Venga un hasta pronto Hasta pronto chicos Volveremos a venir aquí 100% No he visto un sitio donde Estemos más cómodos En relación a lo que pagamos Obviamente esto parece un internado Este del hospital Pero 4,50 de la noche O sea para el reto Parece que ha caído del cielo Así que nada chicos Decimos hasta pronto Porque hoy vamos a pasar una noche Donde habéis visto ya Que vivimos muy bien Y es en la casa de Polanco Porque si nos han invitado Por ser día 15 A una fiesta Para celebrar el Día Nacional de México Pero bueno Os contamos más allí Y la cosa como siempre Ya sabéis es que no aceptamos Rimo un regalo Me han dicho que hay mucho trabajo Que hacer en casa Así que al día siguiente Pondremos a trabajar en ello Hemos llegado otra vez a la ubicación Ha sido un recorrido largo En transporte público Por cierto vamos a descontarlo Me lo sé descontar 5 pesos que nos ha costado el metro Es día 15 hoy Nos gustaría ver el grito Del Zócaro Del Día de la Pendencia de México Y sé que hay mucha gente Que se va a echar encima mío Como no vaya Pero probablemente no podamos Porque estamos súper lejos Es que esto es un Polanco Está más en las afueras de la ciudad Y claro no se puede todo en la vida No se puede dormir en una cama espectacular Y a cambio Estar en el centro de la ciudad Para ver el grito Y aparte el tráfico está petado En fin Muchas cosas Pero sobre todo Unos perritos ahí dentro Que tenemos que cuidar Y tareas del hogar Que tenemos que hacer Así que Juan Hago más que decirle a la gente Que la gente luego te echa en falta Y te quiere ver más Os quiero a todos Vamos allá Os quiero a todos Hombre Yo también te echa de menos Chaval Pero bueno Mango Que bienvenida Me has dado más buena Madre mía Pero lo que estoy viendo No me lo puedo creer O sea La gente está preparada Para ver esto Nancy En primer lugar Fijaros Nancy Que espectáculo Vale Estamos ahora mismo En el día 15 Oficial Día Nacional de México Y aparte Ahora quiero que le enseñaran a la gente La decoración y todo Porque es súper bonita Con abrazo Nancy ¿Cómo van? ¿Qué tal están? Oye ¿Qué tal todo? Pues aquí increíble De demostrarles un poquito De nuestras tradiciones Que bueno De que llegue a muchas partes Lo que se hace en México Es espectacular Es espectacular Ahí está el crack de Hernán Hernán ¿Cómo estás tío? Muy bien ¿Todo bien? Sí ¿Cómo va? Muy bien Huele increíble Ese limón Ahí estamos Bueno nada Vamos a dejar las maletas chicos Y empiezan aquí la tarde Nos echaron así que nos preparamos Que se vienen muchas experiencias Juntas Así que están las pilas cargadas De la batería Todo cargado Preparados para lo que se viene esta tarde Así que vamos allá Ahora sí que estamos preparados Para vivir el día nacional de México Vamos a ver la reacción De los chicos A huevo Estamos preparados Ahora sí ¿No? Increíble Estamos preparados ¿Y este sombrero? Pues lo he sacado ¿Viste abajo que tiene sombrero en la mesa Y me lo he puesto? Una cosa Sergio Todo lo que es México Lo que representa Nuestra cultura precolombina ¿Vale? Es todo lo de barro Como verás Son trastos La verdad Hechos a mano Ahí lo ve la gente Barro Ajá Y esto es muy preciado Pues en cualquier parte del mundo Madre mía Se fascina Mira Echa un vistazo A todo lo que se está gestando aquí ¿Puede ser que esto sea algo que te ha quedado con sopa azteca o pozole? Es correcto El pozole que es de los platillos científicos Lo probamos Lo probamos Hoy se va a dar un pozole ¿Qué tal? Juan, eso tú estarás feliz, ¿no? Sí, el platillo preferido Con lo que le gusta a Juan el pozole Anda, que se va a poner las botas Perfecto, chicos Pues nada Vamos a echar una mano Que comience la función Ya sabéis que a mí la comida es una cosa que me apasiona Así que no va a ser ningún tipo de problema Lo que vamos a hacer hoy Que va a ser simplemente comer un montón de cosas de México Así que nada Vamos allá Vamos a echar una mano Lo que os digo siempre No solo simplemente es el emprendimiento De los que ganamos dinero Sino los contactos que tienes Cuando te lanzas ahí fuera A donde no sabes A lo desconocido A la fuera de la zona de confort Y la gente que vas encontrando en el camino Increíble ¡Esto! ¡Esto! Bueno Me gustaría decir unas palabras En primer lugar Quiero decir Que muchísimas gracias Por dejarme estar en vuestra casa Es un placer para mí Vine hace 15 días a México Con el objetivo de sobrevivir 30 días con un céntimo En 15 días han pasado cosas increíbles No me esperaba Que fuera a conseguir salir De esas situaciones En las que me exponía a mí mismo Tan fuera de la zona de confort Y he tenido que estar Vendiendo dulces por la calle Trabajando, limpiando coches He tenido que trabajar de frutero En definitiva He trabajado de cualquier trabajo Que he pillado Con un objetivo y una misión Que es transmitir el mensaje De que con actitud Con los ojos Viendo las oportunidades Y lanzándote fuera de esa zona de confort Y enfrentándote a ese miedo Puedes conseguir grandes cosas Y por eso me gustaría Que queda ese mensaje claro Muchísimas gracias Por formar parte de este viaje Y que quedan los próximos 15 días Y hemos llegado a la mitad de este viaje Quedan los últimos 15 días del reto Y sé que van a ser los mejores Y sé que junto a vuestra compañía Se va a hacer mucho más ameno Muchísimas gracias a todos Gracias Yo también quiero decirte Bueno, me pongo de pie Quiero agradecer Sergio Todo el mensaje Que estás pasando A tu comunidad de trabajo Porque lo hablábamos en la entrevista Creo que chicos como tú Con esas ganas Ese empuje Pues nos generas a todos Adultos y chicos Pues un tema de trabajo Y de actitud Porque eso es muy importante Así es que Te lo dije México te abraza Y lo que sigue Así es que bienvenido Vamos Hermano Ya eres Eres mexicano Y ahora a disfrutar De un buen pozol Chicos A disfrutar Y entre este karaoke La cena Y la buena compañía Poníamos final A este día 15 tan bonito Que como digo Supone la mitad de este reto Y el inicio A la parte final De esta gran aventura Vale chicos Os vais a descojonar Con lo que me ha pasado Esta semana de noche Os voy aquí con Juan Vale Y vamos a dormir juntos Abrazados ¿Veis Juanito? El reto Como siempre Un día más Un día menos En este reto Y te vigilo Hasta entonces Haz el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal!